Una vez que es tarde, es tarde y ya no se puede recuperar el tiempo perdido. Totalmente, muy bien, gracias Willy. Me voy al encuentro de Cecilia Pirolo, Cecilia Steffi Pirolo, para hablar de sueño. De trastornos del sueño. De trastornos del sueño, algo que nos está costando. ¿Vos cómo la venís llevando? No, yo la vengo llevando muy bien. Bien, yo despertando varias veces, alternando, no me pongas eso que me quedo dormido. Alternando, hay días que duermo totalmente de corrido y hay veces que me despierto en la mitad de la noche y digo, ¿qué tengo que hacer hoy? Y ahí caigo en donde estoy. ¿Pero te cuesta más conciliar el sueño o tenés despertares una vez que ya te lograste dormir? No, duermo rápidamente. Después tengo despertares a la noche. Bueno, eso suele ocurrir cuando uno tiene preocupaciones. Y en estos casos, en donde estamos viviendo una cuarentena y un encierro obligatorio, lo que se suma a la falta de actividad física, a la falta de una rutina, a la falta del trabajo que veníamos acostumbrados a tener muchos y que en algunos casos se ve disminuido, es que a esto se le agregan los miedos, que son lógicos, la sobreinformación, la incertidumbre de lo que va a pasar, de cuándo esto va a terminar, sumado a que mucha gente que ya venía con problemas económicos los tiene agudizados porque hubo realmente una baja en cuanto a la producción y al trabajo que cada uno de nosotros puede generar. Entonces, todo esto sumado a que muchas veces hemos disminuido la cantidad de actividad física, no solamente porque dejamos de hacer lo que habitualmente hacíamos la gente que entrenábamos, sino también porque muchas veces gente que se movilizaba incluso a sus trabajos de manera que la requería un esfuerzo físico, ya sea por caminar o por ir de alguna manera que le generaba también el hacer un gasto energético, ahora no lo está haciendo y se debe quedar en la casa. Entonces, hay muchas causas que contribuyen a que gente que ya venía con determinados problemas de insomnio o de incluso falta de posibilidad de conciliar el sueño, esto se lo vea agravado y que ahora sienta que le cuesta más que antes poderse dormir y poder descansar con lo importante que esto es, porque es uno de los pilares para generar inmunidad que es lo que estamos en este momento necesitando, ¿no es cierto? No solamente el alimentarnos bien, sino el también poder descansar lo suficiente para que esos nutrientes nos sirvan y poder tener, que el cuerpo pueda reparar todo lo que durante el día gastó y generó y se preocupó. Y esa sensación de que te despertás y estás cansado, como a mí me pasa, como que no descansé lo suficiente. ¿Y qué recomendás? Te pasa eso, Dani, porque no es un sueño reparador. Exacto. Recordemos que el sueño tiene dos ciclos y que esos ciclos se van repitiendo a lo largo de la noche cuatro o cinco veces y tienen que ver con el ciclo REM y con el ciclo no REM. Entonces esos dos momentos del sueño se tienen que repetir durante la noche y muchas veces si uno lo logra que esos ciclos se terminen de cumplir y que también se repitan varias veces en la noche, uno puede levantarse en un momento en el que se sienta cansado como si nunca hubiera logrado dormir. Lo que yo siempre digo es, en estos momentos en los que nos debemos quedar en casa porque es lo mejor para todos, tratar de tener una rutina, hacer de cuenta y tratar de respetar el día y la noche para que el sueño y vigilia que ya tenemos incorporado a través de nuestro sistema de sueño y de vigilia, que es lo que nos mantiene despiertos y lo que nos hace dormir, coincida lo que más podamos con el día y la noche afuera, ¿no? Claro, no cambiar hábitos. Por ejemplo, hay gente que toma café, generalmente el café te despierta, no empezar a tomar, no es momento para la noche empezar a tomar café, pero quizás alguna infusión que pueda ayudar. Mirá, lo mejor sería considerarnos todos como si tuviéramos todos problemas de insomnio, entonces tratar de hacer las rutinas de la gente que no las tiene. Levantarse temprano, si se puede, con la luz del día, no tratar de cambiar el ritmo. Muchas veces la gente que está deprimida, lo que hace para que el día le resulte más corto es despertarse tarde y acostarse a dormir tarde. Entonces, de esa manera, al ver que no hay tantas horas del día, que está despierto, eso le permite como que el día le resulte más corto. Bueno, en lo posible, eso tratar de no hacerlo. Si bien hay gente que es más búho, otra que es más alondra, hay gente que prefiere más la noche, gente que prefiere más el día. En lo posible, aquellas personas que tengan la posibilidad de trabajar desde la casa y de tener algunas rutinas de trabajo, que intenten esto sí preservarlo para levantarse con la luz del día y que también esa posibilidad de que ingrese el sol y la luz permita diferenciar el día de la noche más claramente, que es muchas veces el problema que tiene la gente que tiene insomnio. Después, no solamente tratar de trabajar la cabeza, sino también tratar de movernos un poco, de caminar ya sea dentro de la casa, de hacer alguna rutina de ejercicio, por más mínima que sea. Ayer recibí, hoy a la mañana recibí, vía Instagram, un vecino suyo que dice que a las 5 de la mañana le escuchó relatando un gol. ¿Puede ser? No, bueno, eso es otra cosa. Cuéntelo, cuéntelo ya que está. ¿Por qué estaba a las 5 de la mañana relatando? ¿Qué pasa, piroló? No, bueno, estamos intentando hacer un curso de relato y comentario y tenemos que subir a Instagram o, bueno, a las plataformas que estamos haciendo algunos relatos que no me estarían saliendo del todo bien, entonces... ¿Pero empezaste a estudiar por la cuarentena o ya tenías pensado? No, 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 era un curso que lo tenía planeado hacer y que empezaba el primer sábado de marzo y que justo nos agarró con la cuarentena. Este vecino me decía que, dice, trata de ser jugadores de nombre de gimnasia, pero no le salen, ¿puede ser? Sí, sí, puede ser. Sobre todo el relato del... ¿A usted le quita el sueño relatar? No, porque a mí creo que me saldría más fácil comentar, nunca relaté, entonces... Bueno, está haciendo un curso de relatora. No, no, relato y comentario, pero bueno, hay que aprobar las dos cosas, no solamente el comentario, hay que aprobar el relato también, entonces estoy haciendo el esfuerzo por intentar relatar y no me estaría saliendo. Bueno, hágalo más bajito porque sus vecinos sí quieren...